Este fue el momento exacto en el que un detenido en las celdas preventivas de seguridad pública agredió a otro hombre que también se encontraba dentro de barandilla. Un golpe en la cara provocó que se cayera y se golpeara en la cabeza contra la pared. Los techos se dieron el pasado 4 de junio a las 23.03 horas. El afectado perdió la vida días después en un hospital de la ciudad. Pasaron casi tres horas y el afectado seguía inconsciente dentro de las celdas. Aún no recibía atención médica. El agresor ya había salido en libertad por supuestas órdenes del director operativo, mismo que se encuentra incapacitado desde hace meses luego de ser víctima de una agresión armada. A la 1.45 de la mañana el único elemento que se encontraba en barandilla ingresó a la celda, donde ya había más detenidos. Ahí también estuvo presente un juez calificador, mismo que fue despedido hace días por no cumplir con los requisitos para estar en el cargo. Intentan reanimarlo, pero es imposible. A la 1.47 de la mañana lo sacan arrastrando de las manos. Los detenidos lo ayudan. Queda justo en el pasillo donde no hay cámara de vigilancia. Con una manguera le echan agua en la cabeza. Hasta la 1.50 de la mañana llega el médico legista a brindar atención al afectado, casi tres horas después de la agresión. Actualmente existe una denuncia ante el Ministerio Público, donde se presume que el elemento municipal, el juez calificador, el médico legista y el agresor se encuentran en investigación. Dulce Fajardo, Meganoticias.